Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joe Sánchez. Soy vicepresidente de ventas de ATM para América Latina. Estamos aquí en este evento promoviendo los productos de videocompresión de ATM. Y la pregunta sería, ¿cómo nosotros vemos el mercado argentino para 2016-2017? La verdad que vemos de una manera muy positiva, un poco diferente de lo que estaba pasando el año pasado. Ahora me parece que el mercado argentino está con una energía un poco diferente, están más positivos para la inversión. Y ATM, junto con este espíritu, está invirtiendo mucho en la región, incluso en Argentina. La idea es siempre promover productos de alta tecnología y complejidad a un bajo costo. Y para esto, el deseo de ATM sus planes en la región de esto. Y que ya tenemos mucho éxito aquí con clientes argentinos y también toda Latinoamérica Latina. Y enfocando a esos cuatro países, que serían México, Brasil, Argentina y Chile, con esfuerzos adicionales para cumplir exactamente la demanda del mercado de la región. Gracias.